No me arrepiento de las señalaciones que me hacen, de cómo me tildan. Cuando me dicen coleta, yo digo no soy coleta, soy la reina de la coletera. ¡El Gran Simbolet! ¡El Gran Simbolet! Un día estaba con mi papá, estábamos acá en la casa, no teníamos plan, nada que hacer. Y bueno, mi papá me dijo, mamita, ven, te enseño. Y pues nada, yo me acerqué, me dio curiosidad. Me llamó mucho la atención, él me empezó a enseñar cómo se tocaba, dónde se colocaba la canción, los efectos, o dónde repetía parte de las placas, dónde iban los pequeños ideas de las placas, y cómo se colocaba la aguja en el tocadiscos. Y ahí me fue enseñando poco a poco, me ha enseñado bastante, más que todo el vinilo, lo que es el LP, el disco que se coloca aquí en el tocadiscos. Y él me estaba enseñando sobre las canciones. Yo ese día estaba sola, ese día estaba sola y él empezó a grabar en vivo. No tenía ni idea que lo estaba grabando, pensé que era un video. Y yo empecé, me relajé, tocando, tocando. Y cuando yo me di cuenta, casi ciento y pico de personas estaban viendo el en vivo. Entonces las personas empezaron como, ¿quién es ella? ¿Qué está haciendo? El tocadiscos, guau, que empezaron a comentar y a apoyar. Comencé en este mundo hace muchos años, voy para 18 años, el 16 de julio. Fue un comienzo maravilloso por curiosa. Siempre me llamó la atención el aquí. Yo quería saber qué era, me le escapé a mi mamá. Quería ver qué era cuando vi los DJs, cuando vi, escuché los efectos, cuando vi de qué se trataba. Me enamoré, desde entonces quise ser como ellos. Me dediqué a ellos, dejaba de merendar para comprarme los CDs, porque estoy inclinada por tres personas que son conocidas en el mundo picoteril. Hubo un concurso de pianistas, yo llamé, me inscribí. Se rieron, se burlaron, dijeron que no, que eso era para niños. Yo le dije una frase que siempre me ha dicho mi papá, nunca subestimes a una mujer, igual yo era una niña. Participé, las votaciones fueron por llamadas. Todos escogieron a la niña, a la muchacha, a la nena, a la chica. Gané, me gané una batería. Bueno, les comento que en este transcurso de tiempo que tengo en la cultura picoteril, ya tengo aproximadamente ocho años de estar compartiendo este mundo, luchando por esta cultura. He sido DJ, soy DJ, me he presentado en muchos estaderos programando y muchos lugares llevando el turbo al cual estoy administrando, que es el Mundi Turbo. Bueno, no es común ver a una mujer detrás de la tornamesa porque dicen que el DJ es siempre un hombre. Pues no, se equivocan. A esta altura vemos muchas mujeres capaces de lograr llevarle alegría a sus corazones a través de colocar un acetato, o un vinilo, como muchos lo conocen, o, bueno, ya CD no se maneja, pues una memoria, las placas aquellas alusivas al picot detrás de la tornamesa. Pueblos, peluques con el punti, y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, esa cosa, y vale, esta recocha, y en fin. Pueblos, peluques con el punti, y por ahí, por ahí, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!